Y si, saludos a Youtube Youtube, buenas Youtube Aquí estamos, Kingbear Hola, a ver como recuerda Continuo de captura ahí XD Ahí estamos, si nos vi Si, si nos vi A ver, espera, espera No me da a ver, coño No, no te grabo, tranquila, tranquila Salen bien, tío Ah, vale, vale, vale Ah, vale, vale, parece que se muero así Ya, 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 ya No, 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 no Esto ¿Qué está pasando, n***? Esto va ¿Qué está pasando, n***? Aquí Ahí está Se que bane, fufu ¿Qué? ¿Bane, fufu? El Minion Con, iluminati, tío Siempre se mueve Puesto a la cara En el montón Lo vee Como va esta Lo estamos farmando un poco Oh boy, está acabando eso. Vamos recogiendo la cosecha. Un poco de almitas. Joder, tío. Otro Minion y Luminati, tío. Es increíble. Otro Minion y Luminati. Y Lash. ¿Qué haces a parada? Acuad. Otro Minion y Luminati. ¿Qué haces a parada? Otro Minion, ¿qué haces a parada? Otro Minion, ¿qué haces a parada? Tienes que... Tienes que... ...ahora... A ver si me toca el bloqueo a 2 y le meto a 200 pobres Vamos a meter allá, ¿no? Vamos a dar prueba de acción ¿Se acuerdan? ¿Vlo hace falta? O... O... ¿No hay Alepana? ¿Eso? ¿No hay Alepana, ¿no? ¿Verdad? 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 ¿Verdad, ahora? ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Suscríbete! 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 Nuestro enemigo ¿Quién se quiere? Buah, 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 la ARI no se espera esto Aunque estaría bien esto, estaría bien esto ARI F? La Biblia Se me lo ojo Tiene su forma Asi que siempre Tiene que ser Tiene que estar bien Si te está ganando Tiene que estaría bien Hapando a la fuerza we need 3 boys we need 3 we need 3 y 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No. Tienes aterrarse en... Joder, no va a... No va a chorar, no va a chorar. ¡Suscríbete! 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 ¡Saludos, tío, tío! ¡Patío! ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a hacer una radiante siguiente. No, 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 no. 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 No, 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 no, no.